3-20 3-20 Pasa que al Macarena vi el ladito Te saldrá cuenta él, si no que hubiera puesto el TS ¡Eh, Roberto! Me están reventando, Broble Broble está como una cabra Lo del tío ¡Hola, hola! Más atrás lo tiréis con los recortes Si no, te comes a alguien Bueno, vamos a intentarlo otra vez A ver qué coño pasa ahora Ahí ya estoy en la mierda Venga, en posesión Eso igual rae Perdona, perdona, me maré Joder Tío, tío, con el lad, colega Qué hostión me da Ya somos dos Te veo, algo se estrellase y luego me da a mí Y luego los estrellas, cosas raras, tío de lad Lo bueno No me dejes Uy, 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 sí, te meto, perdón Uy, 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 sí, me he comido la farola, perdón No, no, tranquilo, tranquilo No, 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 macare No, no, macare No, no, macare No, no, tío Macare no no está en el TS Importante Sí Vale Perdón Lo siento Qué fuerte Adelantarte Espera, espera, pasa, pasa Pasa, pasa, pasa Oh, Chechu Oh, qué leído, ¿no? Ay, qué hago, tío Ay, qué hago, tío Qué fuerte, macho Qué fuerte, macho No, 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 nada Te tranquila, te tranquila, te tranquila Pasa, pasa, pasa Que te dan Es que, para la próxima, los que no tengan el TS que no entran, este Antes, al Rodrigo ya lo había achado, es lo que decía, Rodrigo Cierda, macho El V1 que está ahí para, él sigue El perro El freno no sabe lo que, para qué sirve Perda y hierba Lo paro de la carga de obstáculos Pero a Macarena, tío, como... Pero es que se le ha avisado por el chat, tío. No se puede decir si lo hacen porque no se lo hago. No, él dice que como la Newtower también lo hacen. Ah, vale. Pues... Se le tira la tarjeta y se le acabó la broma, tío. Es que... Te veo laggeado, claro. Te veo muy laggeado. ¿Qué hacemos eso todos, tío? Joder. No, no, tío. No, no, tío. Puestro que hago. Y esto me dice que ponga el protocolo. Joder, tío. Joder, tío. Los DNS... Tienes que dejarme pasar, eh. Pero si... Te estaba adelantando, tío. A ver, me has dado, macho. Me has tirado contra el muro. Por favor... Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Todo contra el muro? Viene por ahí. Vale, no. Mira, tío. Yo tengo problemas. El último es el que va más... Mejor. Es el mensaje. 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 No sé por experiencia. Cuando te quedas solo se va muy tranquilo. Pero cuando vas en el follón... Más tranquilito y... Ahora voy más o menos solito y... No hay mucho lío. Ni le doy ni me dan. Vale. Pero... Habla con los simones de... Madre mía. Uy, salva. Eh... Debe a ir rompeando. Es chula esta pista. Está guay. En más de Insiders. Esta me gusta más que la anterior. Es la que el ha salido mi persona. Joder, le falta un... Me cago en Dios. Perdona, perdona. Las farolas son unas cachongas, tío. No, no, tío. Los golpes son inevitables, pero... Uy, ¿uno va a contraer el infierno? Sí, el acabo de ver. Ahí va uno hacia atrás. Uno rosa. No, era yo que me saltó un punto de control. Reposiciona en su defecto. ¡No! ¿De dónde es ahora? Por aquí, por aquí. Buah, el último. No me deja conectarme a la sesión, eh. Malta cojones. ¿Tú has saltado en rojo o qué? Malta cojones que no me deja unirme a la sesión. Me cago en la madre que me parió. Llegó uno justo a la derecha. Eh, bonito. Cuidado, cuidado. Vamos a intentar abrir más puertos. No, no, no. Iba octavo, tío. Me cago en Dios. Te vi. Cuidado, que giro, que giro. Cuidado. Cuatro, cinco, seis, cinco, siete. Cuidado, uno, dos. Cuidado. Ah, mira, para. El noveno no se lo paga. Pasa Desi, te he dado dos veces en el mismo sitio, lo siento. Sí, sí, pero... Se me abre mucho y te he dado. No pasa nada, tío, es que... Pero bueno, te dejo pasar, ¿eh? Te he dado más remedio, tío. Te has dado un poco detenido, me he editado. ¿Eh? ¿Es el noveno? ¿Has mirado en el oficio de suboficiales? ¿El tirón? Y no lo usan allí, o sea que... Plop. Vale, he abierto ya dos puertos más, a ver si así de esta puta vez... ...me deja hacer algo. Ay, 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 que te llevo a la boca. A ver, cago a Bunga... Unirse a partida. Habéis puesto puntos en los dos lados de la carretera, eh, muy bien. Eso al ingeniero de caminos. Ya me acuerdo que me salte uno porque pase al lado y... No te preocupes, que yo me he saltado uno también. No quiere dejarme conectar a la sesión, eh. Yo ahí va. ¿Cómo es acaso? Y cabrón, no te he visto. Y no puede conectarse en la sesión. ¿Chao? Yo, yo no puedo, no me deja. El trozo este. Voy en... Eres Chao. Eres Chao. Sí. Vale. Chao, búscame a mí por el socio. No, acabo de volver a pagar el GTA, vuelvo a abrirlo. A ver si... Con los cambios que he hecho de los puertos y demás, me deja ahora. ¡Corre, Messi, corre, que te pillo! ¡Que te pillo! Uy, uy, uy. ¿Sabes, Ainter, que me equivoca de coche? A coger masacro. Yo me equivoco. Vaya, a cogerla. Que lo he cogido aquí, a primera. No te ha ido tan mal. Joder. He sufrido en silencio. Hostia. No, palico. Te he dado. Joder, que si me has dado, cabrón. Lo siento, tío. Me ha salido la guiado, tío. Por el lado. La buena primera. Me he quedado en un puerto TCP. Felicitaciones. Es muy chulo. 4-4-3. ¿A dónde vienes, Chichu? Vienes, Chichu. Yo había empezado bien, pero... Hasta que... Tira, tira. 1-9-2. 1-6-8. 1-1-3. El puerto 4-4-3. El puerto 4-4-3.